La lluvia que han venido y muchas veces que la represa ha mandado agua, esto prácticamente ha desbarrancado completamente todos los lados. Todos han perdido porque se han perdido muros y se han perdido también tierras, partes proporcionales de tierra. Ahora estamos en inspecciones, estamos verificando en sitio con el viceprefecto, con las autoridades, con los técnicos, las direcciones, no solo está aquí está la dirección de riego, también está la dirección de obras públicas, estamos verificando la situación actual. Y agradecemos también la presencia del señor viceprefecto Carlos Serrano, que se ha dejado en visitarnos a nosotros, gracias por ese espacio. Aquí son 1.200 hectáreas, son 360 agricultores que hay aquí.